En su sexta fecha se encuentra el torneo de verano Sub-12 y Sub-14 Sierra Nevada que se juega todos los fines de semana en la cancha de la Contraeco del Barrio Galán, evento deportivo que se viene desarrollando desde el mes de febrero con una muy alta expectativa ante el nivel futbolístico de cada uno de sus jóvenes jugadores. Bueno, la categoría Sub-12 en este momento tiene dos equipos, el sistema de clasificación es todos contra todos, clasifican los ocho primeros, luego jugamos cuartos de final, semifinal y posteriormente la final. En el caso de la categoría Sub-14 tenemos 10 equipos, clasificarían cuatro directamente a la semifinal y luego la final. El organizador del torneo indicó que es importante estas actividades porque además se mira el gran nivel de algunos de los jugadores quienes serán merecedores de llegar a ser parte de los equipos profesionales. A los clubes les sirve para ir conformando sus nóminas, para corregir esos errores que necesitan observar los entrenadores de cara a los torneos oficiales que son el torneo municipal, los diferentes torneos nacionales como el Pony Football, Baby Football y otros torneos a nivel nacional. Entonces creo que todo ha sido dentro de los tiempos estipulados y contento, no solamente los entrenadores sino los padres de familia y los mismos muchachos. A finales del mes de abril será la gran final de este torneo. A pesar de que son chicos que están en plena etapa de formación y desarrollo en lo deportivo, pero creo que se ha visto talento, como lo dices, en este torneo y eso nos satisface mucho porque son esos futuros jugadores de nuestro equipo Alianza Petrolera en el equipo profesional. Entonces esperemos de que no solamente los directivos de Alianza sino los directivos de los más equipos profesionales se den cuenta que en Barranca Bermeja hay mucho talento. Estas actividades se realizan con miras a los torneos nacionales locales y departamentales. El objetivo es mejorar y poder llevar un buen nivel competitivo y futbolístico en estas competencias.